se ha activado la opción de hacerse miembro si te unes tu nombre quedará registrado al final de los vídeos gracias por el apoyo ahora sí completemos las aventuras de glint en búsqueda de los sin cabeza en esta ocasión irán juntas su búsqueda en la luna y nessus espero que disfruten de estas lecturas he visto más allá de esta realidad dijo eris juntando las manos frente a su rostro más allá de la luz y la oscuridad increíble viajan caras asesinados por su propia espada he visto al tiempo romperse y al velo de la casualidad separarse wow he visto cómo asesinaron a mi escuadra y a sus fantasmas manifestarse para atormentarme eris miró fijamente a una distancia media he visto muchas cosas que desearía poder olvidar realmente lo has visto todo dijo glint y con los ojos ventados la atención de eris volvió a centrarse en el espectro que flotaba ante ella pero en toda mi vida lo único que nunca he visto se inclinó hacia adelante con un propósito tan deliberado que glint se movió ligeramente hacia atrás es una criatura con cabeza de calabaza con llamas saliendo de su rostro pero y si jamás lo he visto lucecita dijo eris con firmeza y ni siquiera en la luna lo recordaría anoche tuve mi primer ataque de parálisis del sueño pero dormí tal era de esperarse por el insomnio lo que no me esperaba era que se sintiera tan real ahora entiendo porque los mineros están asustados la figura que estaba parada frente a mí era una sombra pero también era sólida mi mente estaba completamente convencida de que estaba presente físicamente fue aterrador otra sorpresa fue lo más familiar que me aparecía la sombra tuve extraña sensación de que si hubiera podido ver su rostro la habría reconocido los ojos de ilaya se abrieron de golpe al salir del trance la técnica había estado recuperándose en su estancia en el plano ascendente completando una serie de meditaciones reconstituyentes apenas había recuperado la orientación cuando glint se acercó a su rostro discúlpame técnida ilaya comenzó el espectro ahora que está despierta podría hacerte unas preguntas las aletas de su carcasa se inclinaron tímidamente cuánto tiempo llevas viéndome meditar preguntó la técnica desconcertada 143 minutos dijo glint fue muy impresionante el cuervo apenas puede dormir una hora sin gritarle a sus enemigos invisibles los enemigos invisibles son los más peligrosos respondió ilaya basta con mirar a sabatún glint zumbó sin expresar acuerdo o desacuerdo no sabía si la técnica estaba bromeando o no hablando de enemigos invisibles prosiguió glint quería preguntarte por un siniestro grupo de monstruos con cabeza de calabaza llamados sin cabeza oíste hablar de ellos durante tu entrenamiento y la ya frunció el sueño con curiosidad tal vez sé algo acerca de quienes buscas pero para estar segura primero debe decirme que es una calabaza pero por qué calabazas preguntó glint confundido muchas culturas de la edad de oro celebraban la transición del otoño al invierno honrando a los espíritus de los muertos respondió el criptarca yareli rebuscó en una pila de tomos antiguos guardados individualmente en contenedores sellados al vacío se creía que esa época del año era una fase eliminar en la que los vivos podían comunicarse con los muertos el criptarca encontró por fin el tomo que buscaba se puso un par de guantes de algodón blanco y quitó el sello del recipiente se trata de uno de los pocos documentos fuente que quedan sobre el tema se publicó específicamente para los caballeros una clase social muy estimada en la época comenzó a ojear el volumen con suavidad aquí está dijo señalando un capítulo titulado la pintura corporal de calabaza es la nueva tendencia en él aparecían representaciones de humanos sin ropa con calabazas anaranjadas pintadas en las partes más globulares de su cuerpo como se puede ver las calabazas ocupaban un lugar importante en la iconografía de la época la gente se las pintaba por todo el cuerpo incluso en lugares muy inconvenientes y esto les ayudaba a comunicarse con los muertos preguntó glint incrédulo respondió distraídamente el criptarca yareli hipnotizado por las fotos históricas frunció el seño esa parte sigue siendo poco clara nadie ha dormido en más de 12 días y la gente se está desesperando nos quedamos sin pentobarbital y el exmedetomirina los casos de abuso de alcohol han aumentado drásticamente una pobre mujer incluso trató de emborcharse con alcohol isopropídico diluido mientras tanto cada noche mis alucinaciones se vuelven más fuertes la sombra es cada vez más clara por primera vez me di cuenta de por qué me parecía tan familiar y la sombra soy yo u otra versión de mí también me di cuenta de por qué no lo reconocí antes es porque esa versión de mí de cualquier tiempo o dimensión no tiene cabeza qué quiere de esa forma cuando encendían la vela se iluminaba la cara tallada en la calabaza hubo una larga pausa mientras y la ya examinaba el holograma que glint había proyectado para ella y esto era algo común durante la edad de oro preguntó la técnica así es asintió glint los humanos solían poner cabezas de calabaza por todos lados incluso las pintaban en sus pero por qué interrumpió y la ya porque creían que eso les ayudaba a comunicarse con los muertos dijo glint con toda naturalidad la tecnobruja frunció el diseño mientras unía los distintos fragmentos disipados de la historia pensó en voz alta si estas calabazas legendarias eran una herramienta para ver más allá del velo de la muerte entonces tiene sentido que se convirtieran en el emblema de dijo y miró glint expectante luego sin cabeza dijo glint en verdad estoy intentando que pegue ese nombre me parece genial que solía contar historias de los sin cabeza recordó y cora con una sonrisa triste dijo que mató a cientos de ellos en la luna de acuerdo a la forma en que lo describió parece que explotan como piñatas levantó las cejas claro que sólo ocurría cuando estaba solo lo único que el resto encontró fueron combatientes de la colmena crees que haya algo de verdad en todas estas historias preguntó glint emocionado que no era mentiroso pero si le gustaba exagerar por eso era tan bueno para contar historias se rió ante un recuerdo feliz que no mencionó glint arqueó las aletas de su carcasa entonces podría haber esos informes y ahora lo pensó por un momento no veo por qué no esos archivos tienen décadas solo prométeme una cosa dijo si encuentras algo dímelo diles a todos a kate le habría gustado las alucinaciones se han vuelto persistentes mi amigo sin cabeza ahora ha aparecido durante el día lo veo con el rabillo del ojo pero cuando doy vuelta desaparece también comencé a perder la noción del tiempo pestañeo y de repente estoy en un lugar extraño varias horas más tarde no estoy seguro si se trata de una pérdida de memoria a corto plazo o un estado de fuga ayer me desperté en el casillero de equipamiento parado frente a los cortadores de plasma varios ya habían desaparecido la sombra estaba parada junto a mí creo que sé lo que quiere los monstruos existen en la leyenda simpson es y algunas de ellas se originaron durante la edad de oro de la humanidad le explicaba el área a glint mientras caminaban por los oscuros jardines de la ciudad ensañada fue una época en la que muchos intentaron corromper las leyes de la vida y la muerte como colobis bray y una facción de la colmena y la ya levantó una ceja mientras miraba a glint bray usó las herramientas de los vex mientras que los blasfemos de la colmena practicaron el arte mágico de la negromancia su tono se volvió más grave de cierto modo ambos tuvieron éxito los primeros experimentos de la colmena se hicieron en secreto bajo la tutela de un poderoso hechicero cuyo nombre no mencionaremos no cris acotó glint si y la ya hizo una mueca el hechicero innombrable creó muchas abominaciones usando súbditos tanto vivos como muertos incluidos los desafortunados mineros lunares que mencionas cruzó los dedos es posible que tener acceso a esas poderosas calabazas haya sido un impulso para su investigación su extraña mirada se clavó en el ojo mecánico de glint eso podría explicar porque los sin cabeza persisten hasta este día y porque sus semblantes y ameantes se parecen a las reliquias de la edad de oro de las que hablas increíble eso explica muchas cosas respondió glint con asombro continuó algo dudoso pero las calabazas no son reliquias poderosas son solo frutas así es concluyó y la ya con un tono lúgubre es la fruta de los malditos mientras glint se acercaba al éxodo negro solicitó permiso para abordar a través de los canales de comunicación abiertos una alegre voz digital le contestó enseguida si te recibiré con gusto aunque seas un gran grato gracias failsafe glint se metió a la nave a salvo de las miradas inquisidoras de los vex y los caídos sé que la vanguardia no ha estado aquí por un largo tiempo pero correcto han pasado casi dos años desde la última vez que viniste a pesar de haber prometido que pasaría seguido le contestó la inteligencia artificial desde entonces desarrollar la emoción de la traición sólo para ti bueno ya estoy aquí glint intentó mantener un tono tranquilo esperaba que pudieras ayudarme con un proyecto de investigación por supuesto con gusto me dejaré explotar para tu beneficio respondió failsafe de manera servicial luego en un tono más severo agregó lo que sea con tal de escapar de esta interminable soledad esperaba que pudieras hablarme de los sin cabeza glint cargó toda la información que tenía al procesador central de failsafe tengo información que indica que están por aquí en alguna parte estás en lo cierto contestó la inteligencia artificial son mis vecinos y son de lo peor no somos los únicos inspeccionando el lugar del accidente los caídos han estado llegando a la zona y peleando con los vex por el control de los restos por ahora nos atrinchararemos en unas ruinas subterráneas justo al oeste de la nave accidentada estamos cubriendo la entrada y podremos mantener nuestra posición siempre y cuando no encuentren un punto de acceso por el franco aunque son demasiados para nosotros cuatro necesitaremos refuerzos si queremos asegurar el lugar espero instrucciones he escuchado historias sobre esas criaturas dijo mitrax y su grave voz resonó en las ruinas los que tienen ojos de fuego atormentados por llamas eternas y de dónde creen los elixni que viene preguntó glint algunos dicen que antes fueron combatientes de la colmena deformados por experimentos horribles hizo una pausa para inhalar algo de aire en su respirador otros dicen que eran guardianes que se convirtieron a la oscuridad alguien de la casa luz los ha visto mitrax emitió una serie de chasquidos que glint interpretó como un quejido cliff x nuestro ingeniero dice haber visto estas criaturas en esos pero el enorme que él pareció tener dificultades para encontrar una traducción si preguntó el espectro qué hay con él cuál es la palabra humana para alguien con un buen espíritu pero que habla en voz alta y sin razón un idiota propuso clín delicadamente si es eso asintió el enorme que el cliff x es un idiota han estado en esas ruinas por siglos continuó felce y alegremente pero jamás han venido a saludar si hace tanto tiempo que están allí cómo es que no aparecen más seguido preguntó glint la inteligencia artificial contestó bruscamente por qué no le preguntas a ellos a cierto no puedes porque sólo se comunican con gritos llameantes entiendo qué crees que es lo más probable preguntó glint probablemente que quieren que los aniquilen guardianes furiosos respondió severamente la inteligencia artificial cómo podrían saberlo sólo pensé que ya que eres una de las mayores inteligencias del sistema solar podrías tener alguna idea dijo glint tu falso cumplido se registró y se agradece respondió failsafe nuevamente con un tono más alegre te gustaría jugar a las damas auxilio se necesita evacuación los caídos encontraron un punto de acceso a las ruinas entraron por el flanco hace una hora dosana y ruben murieron con la primera explosión luchamos hasta llegar a una posición defendible pero no duraremos mucho burra sigue con vida pero le dispararon en el estómago no sobrevivir a la noche sin un espectro estamos rodeados salir de acá a los disparos ya no es una opción necesitamos un bombardero orbital para cubrirnos al salir seguido de una evacuación médica inmediata edo tradujo la pregunta de clint para clífix quien se sentó en la silla con un aire de autosuficiencia ambos conversaron por casi un minuto antes de que edo volteara hacia clint clífix te dirá lo que ha visto pero debe recibir algo a cambio inclinó ligeramente la cabeza lo que glint interpretó como un gesto de exasperación quiere su propio colibri glint escaneó rápidamente su base de datos interna en búsqueda de colibrís fuera de servicio e identificó varios modelos viejos que podrían gustarle a clífix cuando ha ido retransmitió la respuesta positiva de glint las mandíbulas del ingeniero hicieron un sonido que el espectro asumió como una muestra de emoción el elixir se puso a hablar sin parar luego he ido tradujo dice que vio a las criaturas en nesos durante el tiempo que pasó en la casa del ocaso estaban peleando contra los vex por los restos de una nave humana estrellada el éxodo negro interrumpió glint exactamente clífix afirma dijo enfatizando la palabra y haciendo una pausa para dejar bien en claro su escepticismo que durante una de esas batallas se refugió en unas ruinas cerca del lugar del accidente dice que adentro vio a unas criaturas de cabeza redonda y bulbosa y con llamas en vez de ojos intercambiados chirridos una vez más dice que la criatura no atacó pero que duda que te dé una bienvenida cálida dame un rey exclamó glint al deslizar su ficha digital hacia la última fila de failsafe el tablero de damas holográfico que estaba frente a él explotó de golpe en un sinfín de cubos digitales una oscuridad tenebrosa se apoderó de la cabina del éxodo negro ups exclamó la inteligencia artificial volquete a vidrio por accidente que torpe soy bien dijo glint algo nervioso acercándose a la salida debo volver contra el portión iremos a visitar a tus vecinos genial la próxima vez que venga te revelaré su perder los orígenes ofreció la inteligencia artificial con un tono travieso pero dijiste que no sabías de dónde venían protestó glint preguntaste por qué nunca vienen a visitarme no cual era la naturaleza de su existencia son dos preguntas muy distintas exclamó failsafe pero continuó la inteligencia artificial si vienes de nuevo te diré todo lo que quieras saber sobre el negro amante de la colmena que borde subconsciente humano el concepto de los sin cabeza solo si vuelvo a visitarte no es así si dijo fue el safe con un aire de satisfacción creo que a eso se le llama incentivo 6 horas bombardeo orbital completado 6 con 10 inserción completada evidencia de combates importantes alrededor del lugar del accidente sin respuesta en los canales de comunicación abiertos 6 con 22 lugar de la resistencia localizado entrada barricada desde afuera como se ha descrito no hay evidencia de intento de irrupción 6 con 17 barricada arribada la entrada se considera estable las fuerzas de los caídos ocupan las ruinas aún no hay actividad en los canales de comunicación 7 con 32 el equipo de asalto avanzado aseguró el área fuego de armas pequeñas en curso localizamos tres cuerpos humanos cada uno con heridas de bala múltiples sus cabezas fueron removidas 7 con 55 hay evidencia de al menos otro cuerpo humano dispersado por explosivos no hay rastros de las armas los espectros o las cabezas del equipo 8 con 26 los refuerzos de los caídos se movilizan en la retaguardia se intercambia fuego de armas pesadas 8 con 36 evagación iniciada el lugar permanece bajo el control de los caídos traeremos los restos que podamos que el viajero nos ayude client qué gusto verte exclamó eva he estado disfrutando de tus aportes a nuestra pequeña colección dijo y posó su mano sobre el libro de los olvidados aunque me entristece pensar en todas esas pobres almas perdidas enloquecidas por distintas razones incluso si no son más que cuentos de hecho protestó glint el guardián y yo estamos cerca de probar de una vez por todas que los sin cabeza si existen santo cielo dijo eva sin poder creerlo en fin no debería sorprenderme este sistema solar es cada vez más extraño justo en ese momento un guardián con una feroz máscara de pollo le ofreció dulces a eva y ella lo rechazó educadamente sí pero no hay punto de comparación con la ciudad no hay nadie más extraño que nosotros se rieron como niños y por un momento se olvidaron de todas sus preocupaciones